Envias Films Palabra es la palabra El respeto es el respeto Y hay que caminar derecho El que no eliesca no gana Y yo tenía muchas ganas De ser alguien en la vida Dicen que la tierra es vida Y se convirtió en mi amiga Me dio lo que yo quería Pura rama me brindaba Cosechaba y la sacaba Y los billetes me llegaban Puros clientes exclusivos Carmas efectivos Cambiaban verdad por verde Me cansé por los billetes Nunca van a la guanábana Sabían que bien trabajaba Por eso me respetaba Fui de tierras michoacanas Y seguimos bien firmes Aquí con su compa Noel Torres Puro del récord Y se sienta el contrapeso Tuve amigos decididos Que estuvieron siempre al tiro En cualquiera de los casos El maíz y mi compa Baldo En alegría si fracaso No me dejaron abajo El güero y mi hermano el mosco Muy poco viví muy poco Pero como la gozamos Un día al llegar a mi casa Me topé con una rata Que se robaba mis plantas El tiempo también traiciona Me sentí por mi pistola Pero no lo permitió Un cañón sentí en el canio Que vomitaba un disparo Y con mi vida terminó Y con mi vida terminó Me mataron por la espalda Quiero darme la ventaja El tiempo también ayuda Se me hace una venganza Acustigo a mi familia A mi esposa y a mi hijo Recuerdenme siempre alegre Fui nacido allá en Tepeque Fui nacido allá en Tepeque